Este episodio es producido por la Maestría en Marketing de ESAN. Pasión por el Marketing, un podcast sobre tendencias, casos y tips sobre el apasionante mundo del marketing. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Wakabayashi, soy director de la Maestría de Marketing en ESAN y hoy en una nueva edición de Pasión por el Marketing. El día de hoy tocaremos un tema de suma importancia y quizás, por qué no decirlo, muy vigente, dada la coyuntura por la cual venimos a atravesar. Y es este concepto de marketing que muchos de nosotros lo utilizamos, muchos de nosotros tratamos de explotarlo al máximo como es el Brand Access. Pero justamente para tocar este tema y poder profundizarlo, hemos invitado el día de hoy a nuestro gran amigo y colega, el doctor Walter Palomino. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estamos? Profesor Wakabayashi, ¿cómo estamos acá viendo este tema de los Brand Assets, o la marca como un activo, que es una visión diferente de lo que son las marcas? Y que estas marcas, pues hoy día se pueden vender, se pueden transar. Y eso pues le da un valor especial al marketing. Y bueno, conversaremos sobre ese tema. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Realmente cuando uno está hablando, Walter, pues, y a todos nuestros oyentes, el Brand Access en esencia son activos tangibles de una marca, ¿no? Pero es de una de otra manera el tratar de poner en valor el valor de lo que tiene una marca. Y muchas veces, inclusive, Walter, y quizás por ahí podamos empezar la conversación, ¿no? El valor intangible de una marca, cuando uno valoriza a una empresa, el activo intangible, en este caso la marca, vale más inclusive que los activos tangibles. ¿Es correcto esa afirmación? Sí, eso es totalmente factible. Eso va a depender de qué tan buena es tu marca, ¿no? Correcto. Entonces, eso es, y esa es la idea, ¿no? En promedio se estima que más o menos en promedio, o sea, metiendo a todas las empresas, que el valor de la marca es más o menos la tercera parte, por lo menos la tercera parte del valor de lo que vale una empresa, ¿no? De la valorización. Pero hay un... 33%, 35%, pongámoslo en promedio. Sí, sí, sí. Sin embargo, por ejemplo, hay marcas, o sea, esta data no se tiene todavía para el Perú, porque no se ha medido todavía. Es uno de los problemas que tenemos. Pero, por ejemplo, Bujía, pues, Ford, Whirlpool, marcas muy fuertes, pues superan el valor de todos los activos tangibles. Correcto, 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 correcto. Inclusive, había un dato el año 2020 o 2019, en el cual, por ejemplo, Amazon, Amazon, ¿no? Amazon, el valor de la marca, es decir, si alguien quisiera comprar la marca, solamente la marca, era el equivalente más o menos a cerca de 10 años las utilidades que Amazon daría, ¿no? Imagínate, ¿no? 10 años de utilidades es el equivalente a lo que la gente podría pagar por, digamos, por la marca de Amazon. Y esto, como tú bien dices, podría ser, en el peor de los casos, un 35%, pero, en muchos casos, logra superar, inclusive, más la parte tangible. Y esto, quizás, me lleva, pues, a una pregunta, Walter. Cuando, por ejemplo, uno quiere verla, vamos a denominarlo de esa manera, ¿qué tanto puede valer una marca? Y usualmente se dice que para que uno pueda, digamos, medir cuánto puede valer una marca, por lo general, pues, hay, digamos, cuatro ejes que se pueden tomar, ¿no? Algunos la denominan, ¿qué tanto conocimiento y estimación tiene una marca, por un lado? Y por el otro lado, ¿qué tanta relevancia y qué tanta diferenciación, no? De tal manera que una marca, mientras más conocimientos, más estima, más relevancia y más diferenciación, obviamente es una marca, vamos a llamar, ganadora y podría valorizarse mucho más. Entonces, en esa línea, Walter, digamos, estas metodologías de evaluación, pongámoslo de esa manera, ¿no? Existen diferentes tipos de metodologías, diferentes tipos de empresas. Y quizás la pregunta que mucha gente se podría hacer es la siguiente, ¿no? ¿Por qué, si uno utiliza una metodología con una empresa, ¿no? Saca un valor, ¿y por qué, usando otra metodología y otra empresa, saca otro valor? ¿A qué se podrían deber esas distorsiones? Bueno, en realidad, existen dos métodos, ¿no? Que es, digamos, uno basado en las finanzas, como tú lo has mencionado, cuántas utilidades proyectadas puedo tener, puede tener mi marca, ¿no? Con datos financieros, o cuál es el diferencial de precios versus un producto commodity. Entonces, de acuerdo a eso, estimo en las utilidades futuras y cuánto va a valer, digamos, ese diferencial, es el valor que me genera la marca, ¿no? O si alquilar a la marca, ¿no? Esa es, digamos, otra opción. ¿Cuánto de Royalty me pagarían si yo la alquilo? Eso, digamos, es más aplicable quizás para franquicias, ¿correcto? Para franquicias, pero es también aplicable para uno, yo puedo asumir, ¿no? Si yo sé que en una categoría, por ejemplo, restaurantes, ¿no? El alquiler de una franquicia que tengo que pagar es 5%, yo puedo asumir que en las ventas, digamos, la marca es el 5%, ¿no? Entonces, de alguna manera, pero va a ser diferente si utiliza otra metodología. Y tenemos las metodologías orientadas al consumidor. Esa metodología orientada al consumidor, lo que buscan precisamente es ver esa parte un poco más cualitativa de cuánto es el valor en base a la diferenciación, en cuánto es a la intención de compra, en cuánto es al valor como consumidor en el futuro, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, esas dos, unas cuantitativas que son básicamente financieras, basadas en datos financieros y otro en estimación y proyecciones de cuánto le gusta o cuánto se diferencia o cuánto valora el consumidor en diferencial de precio una marca. En cuanto a percepción, en cuanto a percepción, digamos. En cuanto a percepción. Ahora, esto, pues, lo que se sabe es que nunca coinciden. Entonces, y ahí algunos optan por un promedio, algunos optan por una visión más, digamos, desde el punto de vista del consumidor, otros desde el punto de vista más... Podríamos verlo como, digamos, dentro de una metodología válida, pongamos, uno podría marcar la parte superior y otro podría marcar la parte inferior, pongámoslo de esa manera. Esa es la idea, es un rango en realidad. Es un rango que no... Ahora, obviamente, mientras más chiquito el rango, pues obviamente mucho más confiable. Así es, así es. Pero en realidad estamos hablando de, en realidad, no de un número exacto, sino un rango bajo el cual se mide. Ahora, lo ideal que cosa es, es hacer estas mediciones periódicamente, cada seis meses o cada año, de manera que tú puedas medir tu estrategia de marketing si está yendo en aumentar ese valor de marca o está yendo en disminuirlo. Correcto, correcto. Inclusive, algunos años atrás, yo me acuerdo que se puso valorizaciones de marcas países, ¿no? Y estas valorizaciones de marca países, obviamente, cuando uno trataba de relacionarlos con el producto bruto interno, que es un indicador más de tipo económico, era bien interesante, ¿no? Como tú muy bien señalabas, ¿no? Porque, obvio, la parte cuantitativa, si uno lo viera, bueno, más o menos el PBI a la bruta, ese sería un poco lo que tú muy bien señalabas, la parte cuantitativa, ¿no? Un poco las riquezas y todo esto que se puede tener en el Perú, pero el método de valorización era más un término, como tú muy bien decías, más de una perspectiva de mercado y consumidor, y realmente uno veía que existía una brecha entre ambos métodos, pero lo que tú decías también era cierto. Es decir, la verdad se podría encontrar posiblemente entre ambos extremos, ¿no? Superior e inferior. Oye, y digamos, ¿podría existir una correlación entre el valor de una marca, el valor de una marca, y el liderazgo de una marca? Digamos, el ser líder, el ser el líder de un mercado, el que tenga mayor participación de mercado, ¿es tanto así? Bueno, de hecho, de hecho hay una relación, de hecho sí la hay, se ha encontrado que el valor de una marca está relacionado con la rentabilidad, está relacionado con la participación en el mercado, y está relacionado también, sobre todo con la penetración. O sea, la penetración en el mercado, o sea, de cuántos clientes, a cuántos clientes llevo, o cuántos consumidores llevo, es un factor anticipado del futuro también. Tienen mucho que ver con la penetración, ¿no? Aquellas verdes que... A mayor cobertura, mayor penetración, pues obviamente mayores probabilidades, de un mejor desarrollo, pongámoslo así, ¿correcto? Así es, así es. Entonces, este, esa es otra variable que hay que considerarla. No solamente, o sea, la participación en el mercado te da, es una variable instantánea, ¿no? O sea, ¿cuánto comparto en este momento de mercado? ¿O en un periodo? ¿Un mes? ¿Ses meses? ¿Un año? El tiempo que yo la mida. Pero no, no, no es una medida, digamos, de futuro. En cambio, si yo veo que un incremento, por ejemplo, de la penetración, o de la cobertura, de distribución, o de consumo, ¿no? En relación de consumo, eso sí me puede ir anticipando, una variación de... Es como una tendencia. Claro. Es como una tendencia. Además, tiene su sentido, pues porque, si uno viera a cada consumidor como parte de un activo, no es lo mismo tener un millón de activos que tener cien mil activos, ¿no? Hay un millón de activos, inclusive la diversificación y el riesgo es mucho menor que tener cien mil activos, ¿no? Entonces, sí, digamos, tiene mucho sentido, ¿no? De que existe esta correlación. Y, un poco quizás volviendo a, digamos, a este tema que comentábamos sobre metodologías, un poco para tratar de, no tanto para aprender un método para valorizar, pongámoslo de esa manera, ¿no? Sino quizás un método para armar una ecuación, una ecuación que nos permita, dependiendo la variable, cómo puede ir ajustando variables para obtener el máximo, el máximo valor de, digamos, de una marca, ¿correcto? ¿No? Es decir, esa ecuación, esa ecuación, esa ecuación, digamos, de variables que uno puede manejar, ¿no? es quizás uno de los temas más importantes que todo marquetero debería de manejar, ¿es correcto? Es decir, ¿cómo poder yo manejar una ecuación que me permita ir moviendo las diferentes variables y tratar de optimizar el máximo valor de, de una marca? Eso es totalmente, digamos, válido, y si es válido, es totalmente transmitible y se puede enseñar para que los marqueteros puedan manejarlo de esa manera, como un tablero. Sí, 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 o sea, de hecho, ese es el, ese es el, el punto final, ¿no? Si yo lo, si yo puedo medir, yo lo puedo accionar. Ajá. Entonces, esa es un poco la idea, pero si no lo puedo medir, yo nunca voy a saber si mi estrategia está bien o mi estrategia está mal, ¿no? Correcto. Y entonces, la idea de poderlo medir es precisamente, la idea de poderlo medir son, tiene dos, dos aristas. Una es, bien, quiero ver cuánto cuesta para venderla y que te voy a decir que ahora hay gente que quiere venderla, bueno, ¿cuánto vale mi marca? Quiero vender mi marca y por otro lado voy a vender mis activos. ¿Cuánto cuesta? Válido. Válido. Y la otra manera es precisamente es, si lo hago periódicamente, que esa también es un poco la idea, es ver mis estrategias, cómo están funcionando en el tiempo. Porque yo hay que tener bien claro, uno no puede hacer marketing solamente para tener la venta hoy día. O sea, es un error pensar que yo hago una campaña de marketing, o yo hago un programa de lealtad, o yo hago un programa, digamos, o invierto en publicidad, o lo que fuere, solamente para vender hoy día. Hay un impacto, sí, en el corto plazo, pero el impacto real de un programa de marketing tiene que ser en sostener esto en el largo plazo. Por eso se habla de que el impacto del marketing es uno en el corto plazo, cuatro o seis veces es en el largo plazo. A ver, ok, ok. Entonces, yo tengo que, pero ¿cómo mide ese impacto en el largo plazo? Es a través de un activo que me, digamos, que como un stock, ¿no? Que me contenga cuánto va a valer eso en el futuro. Y eso es precisamente una marca, una marca como un recipiente que va absorbiendo y me va manteniendo el stock del valor de lo que yo estoy haciendo. Entonces, ese es el valor, el valor, ¿no? Claro, pero digamos, el valor es una resultante de manejar variables. ¿No es cierto? Correcto. Y digamos, imaginémonos tal como se señala que existan cuatro variables, ¿no? Si es que fuera un modelo más sencillo, ¿no? Conocimiento, estima, relevancia y diferenciación. Y cada una de estas variables pues obviamente tiene a su vez variables que la gatillean como tú muy bien has dicho, ¿no es cierto? Van gatillando para que cada uno de estos, digamos, factores impacten finalmente en el, digamos, en el valor, ¿no? Entonces, justamente lo que tú bien señalas es para todo hombre de marketing es importante ver finalmente cuando yo gatillé todo esto en el tiempo, corto, mediano, largo plazo, cuánto el valor puede ir incrementándose, ¿no? como consecuencia de gatillar en forma correcta las estrategias que permitan de que este valor vaya subiendo. Y creo que por eso, Walter, acá lo importante de lo siguiente, ¿no? Digamos, formación para marqueteros, la formación, la formación para marqueteros, ¿no? Para justamente poder manejar estos conceptos, estos conocimientos, parte de esto, de esta ecuación, digamos, ¿es fácil encontrar en dónde poder profundizarlos, estudiarlos? No es tan fácil porque son temas relativamente nuevos y entonces este y un poco la idea es tocar estos temas que es parte de la analítica que es aplicable offline, online, o sea, esto es, te mide toda la campaña, o sea, offline, online y todo, o sea, promoción y todo lo demás, ¿no? O sea, esto es una medición global de cómo estoy yendo mi campaña, o sea, no es muy común, Por eso nosotros estamos proponiendo un taller que precisamente ayude a la gente de marketing a redescubrir que yo puedo medir pues mi estrategia, mover esas variables que tú estás hablando y ver si esto realmente está impactando, ¿no? Que no sea simplemente la palabra graciosa la estrategia y esto es por estrategia y listo. No, o sea, la estrategia tiene que tener un impacto si bien no inmediato, como te digo, tiene que tener en un largo plazo, pero eso no se puede medir pues solamente con la venta. Por eso es que este concepto de Brand Assets es relevante para poder medir ese impacto que yo voy a tener, el problema es que muchas veces pues los marqueteros y eso también ha pasado a todos, cuando uno tiene estas herramientas que no son muy conocidas, uno comienza a mover variables, mover variables, ¿no? Y este, ya no sabe si le fue bien o lo fue mal, simplemente veo vendí hoy día, pero ¿cuál es el impacto después? Y lo que tú comentas, digamos, y que es justamente cuando empezamos esta charla, ¿no? Siendo un concepto que se utiliza mucho en el vocablo de los marqueteros, ¿no? Muchas veces este concepto no está siendo bien utilizado, no muy bien utilizado. Y quizás parte de la no buena utilización por un lado se pueda deber a que no se tengan los conceptos, los principios y los fundamentos bastante claros. Y creo que por eso lo que tú señalas es importante en un primer momento de que la gente realmente profundice estos conceptos, profundice en estos principios, profundice estas bases de este gran concepto como muy bien dices tú del brand asset. pero además y en marketing tú bien lo sabes que eres una persona no solamente practicional sino también investigadora, nada funciona si no existe una herramienta, ¿no? Y esta herramienta obviamente tiene una metodología y un proceso como tú muy bien lo has señalado y obviamente también es importante tener, saber o manejar una buena herramienta. Correcto, yo creo que eso es una buena conclusión de esta conversación, Walter. Perfecto, muy bien. Ok, Walter, muchísimas gracias, quería agradecerte pues por tu gran aporte en esta conversación, invitar a todos nuestros oyentes de Presión por el Martin King para que nos sigan y ya nos estaremos viendo en una próxima edición. Muchísimas gracias.